Es una excelente noticia para Bogotá, ser la primera ciudad de Colombia en adherir su observatorio de turismo a la Red Mundial de Observatorios de Turismo Sostenible de la Organización Mundial de Turismo. Desde el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá le agradecemos a la OMT haber valorado la trayectoria, los indicadores y la forma en la que medimos en la dinámica turística sostenible de la ciudad y sobre todo respaldar el propósito que tenemos de tomar cada vez más y mejores decisiones basadas en la generación, el procesamiento y la analítica de datos. Pertenecer a esta red no solamente nos permitirá compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas con 31 observatorios de turismo a nivel mundial, sino que definitivamente fortalecerá la gestión que tenemos para generar un turismo cada vez más responsable, sostenible e inteligente en la ciudad de Bogotá.